8 apellidos catalanes, secuela de 8 apellidos vascos, la cinta del año 2014, dirigida esta y aquella por Emilio Martínez C. Lázaro. Repiten en sus papeles Dani Rovira, como Rafa, Clara Lago, como Amaya, Carra Lejalde, que estaba sensacional en aquella primera película, y Carmen Machi. Bueno, la primera película me gustó, estuvo graciosa, no sé si le di un 6 o un 6,5 en mi review, en este canal. Esa historia de un andaluz que conoce a una vasca, que se va a su tierra, que conoce a su padre, se dan una serie de situaciones romántico-cómicas muy disparatadas, muy graciosas, en la línea de los padres de ella, con Robert De Niro, una película que aprovechaba todo el tema de la diferencia entre los que viven en Andalucía y el País Vasco, y bueno, pues se ha querido repetir la fórmula, solo que metiendo a Cataluña de por medio y la independencia, ¿no? Tenemos el estiramiento de un chicle, porque aquí lo que se hace es romper a la pareja y volver a empezar, ¿no? Que él tenga que conquistar a esa chica, nuevamente situaciones graciosas, pero todo ambientado en Cataluña de una forma bastante más reducida a lo que vimos en aquella primera película, ¿no? Tenemos peores localizaciones, peor fotografía, no tenemos esos paisajes tan bonitos, fijaros si es grande Cataluña. Nada, todo se reduce a una masía casi que rodada en interiores. Entonces, yo creo que esto es culpa de las ganas de estrenarla ya, de hacer el guión a las prisas, rodarla a las prisas, montarla a las prisas y promocionarla, como no, como en la primera película, a golpe, de martillo, gracias al grupo Mediaset con Telecinco a la cabeza. Bueno, a pesar de todo, tenemos una película graciosa, con buenos momentos, con interpretaciones acertadas por parte de Dani Rovira, Carrelle Halde, Carmen Machi y sobre todo Rosa María Sarda y Berto Romero, que están sensacionales, ¿no? Si no fuera por ellos, pues la película yo la suspendería sin ninguna duda. Pero bueno, ha sido todo un éxito y yo lo he pasado bien viéndola, ¿no? Si tuviera que darle una nota le daría un 5, un 5,5, no le doy más porque me parece que la primera es bastante mejor. No era nada del otro mundo, pero bueno, yo creo que por las localizaciones y por la fotografía tenía un punto más de interés. Me da pena que otras películas nacionales como El Desconocido no tengan la taquilla que va a tener esta película, pero es lo que hay a base de esa promoción constante y cansina por parte de Telecinco. Así que nada, pues esto es todo lo que tenía que decir de esta 8 apellidos catalanes. Un saludo y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!